Bueno, arranca el programa mientras hacemos el cambio de estudio. A ver qué dice acá el muchacho del ibuprofeno. Mi amigo Alexis, diputado de la Unión Cívica Radical, piden aprobar el ibuprofeno. Me parece fenómeno, fenómeno. Les debe haber resultado un par, ¿eh? Sí, sí. ¿Querés que te cuente? ¿Esto se hace falta? Bueno, soy el chaqueño, soy otro. Ya mañana me voy de alta, prácticamente estoy de alta. No haga ruido, Ricardo. Bueno, estoy con un poco esto, un poquito, está entrenando los pulmones, todo esto. Pero bueno, ya pasé a agradecerte a vos, personalmente. Después vamos a hablar con la gente, de, ¿cómo se llama?, de este gran remedio que creo que estoy seguro que es lo que me ayudaba a que no vaya a entubarme. Bueno, este chaqueño querido que ya está en la casa, gracias a Dios, dado de alta, y todavía el Ministerio de Salud no aprueba el medicamento. No, o sea, no es que no aprueba, no, no, no. El protocolo, qué sé yo qué carajo. Falta la fase 3, hay algunas trabas burocráticas para que le aprueben la fase 3. No, pero chicos, es cuestión de vida o madre. Si la gente está jugada, ya cuando va al respirador. Bueno, está buenísimo igual esa experiencia en carne propia, ¿no? No, el chaqueño se lo escucha perfecto, la verdad. No, ¿sabés cómo está? Está mal el chaqueño. Che, ¿sabés con quién? Quiero hablar con mi ley. Si está mi ley, quiero hablar con él, que acá me escribió. Bueno, resulta que recién le decía a Eduardo que para mí el personaje de ayer al que hay que buscar es a la psicóloga que salió a putear a un policía agonizante. Estos personajes siniestros, los Nakan Pop, esto es ridículo. Alguno la debe conocer a la psicóloga. Tienen que dar los datos, hay que encontrarla. Yo quiero encontrarla y ponerla públicamente en la cara, en televisión. Y es un delito, ¿no? Es apología del delito lo que hizo. Ir a putear a un hombre agonizante a favor del delincuente es un delito. Estos son los que después van corriendo a buscar al policía y le dicen ¡Ay, por favor! Este, este... Así, y disculpen lo peorativo, pero no es mi estilo, es el de ellas. Porque no estaba tomando en Bursaco un café. Estaba en Dashi. Son las que dicen ¡Ay, este negro de mierda me robó! ¿No hace nada a la justicia? Bueno, estas son las mismas, ¿no? Hay que vivir por ahí, una concheta de ahí, que se quiere hacer la defensora de los derechos humanos y está a favor de Cristina y el Nakan Pop. Porque por ahí viven todos. Por ahí vive Puerto Madero, Palermo, Tigre, en Tigre es más narco, pero en todas estas zonas es más político, Nuevo Rico, ¿viste? En la zona de Tabac, toda esa zona, enseguida se mudaron ahí. Entonces, la pregunta hoy, hoy tienen que votar, parece que a Lorenzetti lo tienen apretado, dicen, no me consta, con una historia de un hijo, o qué sé yo, que le iban a carpetear un hijo extra matrimonial. Esto hay que decirlo porque la gente se tiene que enterar de todo, ¿viste? Esto no sé si es cierto. Pero me llegó que lo están apretando para que vote a favor de Cristina, porque están trabajando los servicios, los mismos servicios que hoy me contaba Benedetti, Benedetti que la AFI filtró los nombres de los espías puestos en la época de Macri para sacarlos y poner espías de la cámpora. Y repito, mi solidaridad a un montón de amigos que chatean y que, ¿viste? ¿Cómo se llaman? Trolls de Macri que les están yendo a fotografiar la casa y les hallan a la casa. O sea que al no tener ni plata ni poder, les queda a la policía igual que a Maduro para perseguir a los que pensamos diferente. Por eso, en mi editorial de hoy quería decir que si hay un delincuente ayer no es el loco del cuchillo ni nadie, es la psicóloga barata esa que estaba en Daji y que salió a defender a un delincuente, porque puede estar loco pero no con una cuchilla, o sea un asesino, y a putear a un hombre agonizante en el piso. O sea hay que tener mucho coraje para hacer eso cuando le ves un cuchillo clavado en el corazón. Mi solidaridad también para los policías, que hay que darse cuenta cada vez que muere uno del laburo que hacen y ganan 40 lucas, ¿no? Hasta hace un tiempo eran unos hijos de puta que estaban en la puerta de la quinta presidencial y que el pobre Alberto, hoy, pasaron de nuevo a ser héroes. Pasa lo mismo con los policías, los enfermeros que mueren de coronavirus. Pasa lo mismo. Hay un montón de gente, y lo que yo siempre digo, hay una mitad de delincuentes, truchos, malparidos, que se juntan todos a defender a los delincuentes, truchos, malparidos que los gobiernan. Y hay un montón que queremos un país mejor y estamos con la bandera en la puerta de tribunales. Hay que definirse, como decía Julián Weiss, ¿de qué lado está? Hay que definirse. No podés estar en la misa de la procesión. No podés hablar de ser demócrata si sos un delincuente. ¿Qué te pasa a los ladrones del país que se han robado un PBI completo y tienen guita en paraísos fiscales escondidos, filmados en video? Ahora, si vos sos de lo que la una de pagar impuestos, estás del otro lado del país. Lo que hay que terminar de decir es de qué lado está cada país que queremos, porque ahora hay un problema. Si vos haces un país bueno y Alberto y Cristina son un país de mierda, como lo están haciendo, tenés el problema que después, cuando esté el país bueno floreciente, te lo ocupen los del país de mierda. Porque la ocupación es constante y es menester de este gobierno. Entonces, si vos por ahí haces media Argentina floreciente, ¿qué podés? Porque tenés pescado, tenés campo, tenés minería, tenés todo. Y una vez que esa Argentina arranca, empujará al mundo. Te hacen que vengan todos los inútiles que han criado durante estos años, los planeros. Ocupar de esa Argentina la vuelven a pudrir, porque esa gente es la que pudre la Argentina. Capitanada por Cristina y Máximo. Entonces, realmente, cuando yo hablaba, cuando Dualde pegó el golpe de la Rúa, pues creo que es un buen momento para no ocultar nada. Ya no se puede decir, hay que decir la historia como fue. Cuando se pegó el golpe de la Rúa y se lo hizo salir dos años antes, que podía ser un inútil, pero no menos inútiles que los que están ahora, ni más inútiles que los que están ahora, pero ahora los vamos a aguantar porque son peronistas. Si son radicales, se puede sacar 24 horas. Yo hablaba del ejército de las tinieblas, que empezaba a armar Dualde. Y el ejército de las tinieblas, en Venezuela, se llaman los colectivos, que son los patroteros, los asesinos, los criminales, los motochorros, todos los que se... Por supuesto, aguante Cristina, obvio. Si vos con Cristina tenés a Zaffaroni y a Bervisky, y con Cristina, Zaffaroni y Bervisky, tenemos a la ministra de seguridad que tenemos. Y con la ministra de seguridad que tenemos, tenemos lo que pasó ayer y lo que va a pasar. Policías que no pueden disparar, no pueden aprehender a nadie, policías que son poco menos que un trapo de piso, y delincuentes que pasan de arriba a la moto, te encajan dos corchos y desaparecen en la multitud. Y como son todos, ¡eh vieja! Con la gorrita, igual al Jonathan que Alberto se sacó la foto, cuando llegó haciéndose el bondadoso, o el primer acto berreta de demagogia de Alberto, después lo siguieron todos los días uno, entonces realmente han creado, han creado un colectivo de hijos de puta para defender, una guardia pretoriana de delincuentes para defenderse. Y por supuesto, ¿no? Con aprietes, carpetazos, humillaciones, difamaciones por internet, persecuciones, están gobernando con eso, igual que Maduro, el socio político, igual que Castro. Ahora, ¿ustedes se van a dejar robar a la Argentina? Ayer, cuando yo me iba, y me iba con Emilce, aparece una sanguanga, de adentro de una cameta berreta, ¡eh! Nefasto, ¡facho! Y había un montón de gente que me decía, babi, babi, pero ninguno se paró a decirle, ¿qué le decís pelotuda? Porque somos un país de cagones, todos hablamos atrás, son los mismos que te dicen, hablá, hablá, que sos la voz de los que no tienen voz, y ¿por qué no hablan ustedes? Entonces, hay pistolas Tizer, un amigo mío, tiene 200 pistolas Tizer compradas, no para él, para la fuerza, hay varias gente que tiene pistolas Tizer, y cuando se iban a poner la pistola Tizer, que Macri quería, aparecieron, ¿quién? La sociedad del crimen, Carlotto y Bonafini, a decir, los derechos humanos, y Pérez Esquivel, y todo esto, sanguangos, Mersas, no, la pistola Tizer, la picana, le van a poner a los chicos la picana, ayer si hubiesen tenido una pistola Tizer, no moría nadie, ¿se dan cuenta? Pero estas viejas, nunca endosan las cagadas, después cambian de tema, y son también estas viejas, los más nefastos que tuvo la Argentina, mintiendo, igual que con el coronavirus, con los muertos, mintiendo, con las tumbas, mintiendo, con los desaparecidos, parándose arriba de las tumbas, de los pibes desaparecidos, en la dictadura, para hacer guita, para hacer negocios, para hacer sueños compartidos, la universidad de las madres, y esos son los que están gobernando ahora, ayer veía a Zaffaroni, que fue el que le escribió las leyes al triunvirato de los hijos de puta de los milicos, lo veía él, y lo veía a Víctor Hugo Morales, que con un desenfado increíble, porque es un hombre sin vergüenza, no es un sin vergüenza como hombre, es un hombre sin vergüenza, hablaba del ministro de salud de Chile, sin saber que lo tenía dentro de las filas de los que le pagan a él, pero más aún, esta noche quiero de nuevo, Silvina, cuando Víctor Hugo Morales aplaudía a Videla, por el espectáculo maravilloso, que nos había regalado con el Mundial 78, entonces, ¿qué pasa con Canal K?, lo mismo que pasa con el gobierno, tenés a un precio muy reducido, y a una moral muy reducida, lo peor de cada casa para que te defiendan, pero se les acabó el verso, porque nadie le crea a Canal K, porque se está cayendo a pedazos, nadie le crea a Dugan, nadie le crea a Silvestre, mucho menos a Víctor Hugo ni hablar, ni tampoco al boludo este cordobés estafador, que tiene un par de juicios, nadie le crea a nadie, de esa gente, la gente ya abrió los ojos, y eso es lo que no entendió Cristina, que la gente abrió los ojos, y no le crean los mentirosos, no le crean los demagogos, ya nos enteramos que el Jonathan, de la gorra dada vuelta de Alberto, era el sobrino de la peor intendente del conurbano, que es la intendente de Moreno, donde hay femicidio todos los días, y la mina se caga en la tapa del piano, donde hay toma de tierra, donde hay robos, donde hay droga, bueno, ahí está, esto es lo que tenemos, esto es lo que logramos buscando el asadito, al final los que terminamos la parrilla, buscando el asadito somos nosotros, Emilce, presta atención por favor, ahí va el corte, Claudia chusmea, estupia, chusmea con la otra que le da charla, y no sabe que tiene que ir al corte, pero igual la queremos, todo bien, mi nombre es Camila, yo empecé a trabajar para manejar las redes, así que yo las voy a sacar fotos, y voy a estar subiendo, y no me lo podés decir fuera del aire, aquí está bien, sí, hasta luego, gracias, un aplauso en el último día, gracias, hasta luego, bueno, Ricardo, ¿qué tenemos? Sí, Babi, bueno, hoy tenemos temas que son los de la coyuntura, la división de la Corte Suprema, al que tiene que renunciar acá, es Frigoli, sí, y vos decís que la va a presentar, no, o si no, ¿quién queda? Subirat, Subirat, si tenés, si tenés dignidad, andate, sí, bueno, la Corte Suprema está deliberando, la decisión al respecto de los jueces, Bruglia, Bertuzzi, y Castelli, hay muchísimas presiones, de todos los sectores, para que definan para un lado, o para el otro, y tienen que, tienen que decidir si, primero, si toman el persaltum o no, o si lo rechazan, y si lo rechazan, pasaría la decisión sobre la validez de los traslados, o se quedaría en el lugar donde están, a la Cámara Federal Quinta, que te acordás que ayer hablábamos, que hay dos jueces, que uno está a favor de los jueces trasladados, y otro en contra, o sea que tendrían que llamar a un juez más para definirlo, a un tercero, entonces se dilataría esa decisión, y ya sabemos que pasa cuando se dilatan estas cosas, o sea, quedan afuera de los juzgados, quienes están justamente juzgando a Cristina Fernández de Kirchner, en causas de corrupción, esperemos que no suceda, están, mirá, hay muchísima tensión, sabés que, la manifestación que hubo ayer, frente a tribunales, que otra vez fue, fue, con muchísima gente, tomó relevancia, en muchos medios de Latinoamérica, y de Europa, están a la expectativa, de lo que va a decir la Corte Suprema, particularmente por parte de medios brasileños, que estaban comentando si Argentina iba a dirigirse directamente a un populismo venezolano, o iba a tomar la aposta otra vez al republicanismo, y levantar la cabeza por parte de la justicia, no estamos hablando, así que, hay mucha expectativa, no solo en el país, sino en el mundo entero, sobre lo que decida, el máximo tribunal, ahí Rosencrantz, ya lo dijo, que es la autoridad final, ellos son la autoridad final, y van a dar una respuesta adecuada, a derecho, y, hoy continuó, anoche, sabés que, anoche se quedó, muchísima gente, frente a tribunales, haciendo una vigilia, la sociedad está muy movilizada, incluso preocupada, porque vos lo comentaste en la editorial de entrada, sabés que están pasando algunas cosas raras, me comentaron y me notificaron sobre algunos allanamientos a activistas que participan en marchas, y que están muy activos en redes sociales, para poder volver otra vez a una república, de acuerdo a su visión, por supuesto que es todo lo que comentamos, les están sacando fotos a la fachada de las casas, disfrazados de Aiza, por ejemplo, paran con motos, y les sacan fotografías, hay autos estacionados en la puerta de las casas, que se ven, como que les estuvieran sacando fotos, con luces de flash, el otro día pasaron por mi casa sacando fotos, la verdad que eso preocupa y mucho, esos son los allanamientos, eso es espionaje, sí, espionaje y allanamiento, espionaje y allanamiento, hay ahora allanamientos, te acuerdas que hubo denuncias de Sergio Massa, que recibió como 140 o 150 mensajes en el whatsapp, porque se difundió por alguno de estos grupos, su número de teléfono, y por supuesto que eso está mal, pero están haciendo allanamientos a un montón de personas, no a la que... Te acordás que Massa también a alguien de la SIDE le había entrado a la casa, ¿cómo fue eso? Bueno, ahí se le adjudicó ese ingreso ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, después se tapó todo, lo primero que dijo Marena Massa, es inculpar al gobierno de Cristina, sobre ese allanamiento ilegal, porque era un personaje de inteligencia. Tipo de inteligencia de prefectura. Qué mugre son todos esos. ¿Viste? Qué mugre son. Y se callaron, ¿qué habrá pasado ahí que luego se callaron? No sé. Qué mugre, qué mundo hay atrás de nosotros. Igual qué moral que manejan como para que después, porque todos se quejan de todos, vos escuchás que uno, mirá lo que hicieron en el gobierno pasado, al final todos hacen exactamente lo mismo. O me votás o te cuento lo de tu hijo no reconocido, y yo cuento lo de la mía, que te estás acostando, y la mía que se está acostando dice, tengo todos los whatsapps del tipo. Es increíble. Pasa y después negociación, intercambio de figuritas. Vos me amenazaste, ¿qué hago? ¿Te denuncio o no te denuncio? Bueno, dame esto a cambio. Eso pasa, eso es moneda corriente en la política. ¿Sabés la cantidad que quisieron ser primeras damas y quedaron a mitad de camino? Sí, sí. ¿Y están despechadas? Sí, sí, sí. El otro día escuché un audio, que no lo voy a repetir nunca, de un periodista gordo que no está en ningún lado, pero es un tirabomba terrible, era un cara pintada. Decir barbaridades de Alberto, que hasta 4 de la mañana chateaba. ¿Lo escuchaste vos? ¿De el que hacía 1 más 1, 3? Sí. A ver, no va preso ese. No sé cómo no va preso, porque hace apología al delito. O sabe demasiado, o los tiene a todos agarrados los huevos, pero bueno. Yo sé que en su momento tuvo muchísima vinculación con la vieja SIDE, con Servicio de Inteligencia, o sea, yo tengo el dato, tiene datos, pero el estilo, el estilo es muy violento. No, pero para tener un estilo tan violento tiene que tener mucha espalda. Es verdad eso, es verdad. ¿Quién lo banca? Y un sector del peronismo, él se identificaba con, en su momento, fue candidato con Guillermo Moreno. Cuando Moreno incluso no podía ser candidato, armaron una fórmula. Sí, Nacho Viale ayer fue el único que salió, creo, de testigo de lo que ocurrió. Nadie se involucró. Nacho se fue a la comisaría, se le testigo. Bien, Nachito, te felicito. Y el seguro que te pague la moto, si no vamos a decir que compañía es, y el que no se hagan los boludos, que la mina entró de contramano, lo aplastó con la moto, y ahora parece que le están dando vuelta. El prefecto que recién decías que entró en la casa de Massa en 2013 es Gorgonio. Ah, muy bien. Sí. Fue hallado culpable igual de delito, ¿eh? Cuando entró... Sí, está bien, pero dicen que se lo mandó Cristina, ahora son todos míos, ese es lo que hace esta gente. Escuchame una cosa. Siempre cortan por el hilo más débil. Tengo lo de Víctor Hugo Morales, pásalo. Lo que ha sucedido en Chile, ¿cuánto hace que le vimos diciendo que los números de Chile para nada se correspondían con lo que tenía que ser la realidad? Muchísimo tiempo. Chile contaba una cantidad de muertos que no tenía relación ninguna con el nivel de contagiados. Ahora se sabe, el ministro se va porque estaban contándolo mal, porque trataban de evitar cómo murió. Hay que dar mil explicaciones para poder decir que era de coronavirus. Trataban de que fuera de cualquier otra cosa porque estaban engañando a la población. Renunció el ministro de Salud porque se puso a discutir por el conteo de muertos del coronavirus. Y por supuesto, esto no cerraba de ninguna manera. Y lo que les decía de Piñera, ahora diciendo que prolonga por tres meses este tiempo de emergencia y de catástrofe de Chile, y lo tiene, extiende el estado de catástrofe por 90 días. ¿Queremos llegar a situaciones como estas? ¿Podemos arrojarnos a los brazos de los anticuarentena, enloquecidos, que todo lo que hacen es oponerse a un gobierno? Porque si el gobierno hubiera estado demorado en la cuarentena, seguramente las críticas serían por eso. Pero como actuó de una manera en la que lo felicita New York Times, Le Figaro, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, pues entonces, aquí hay que oponerse y generar este estado demencial. ¿Cómo podés mentir tanto sin reírte, Víctor Hugo? ¿Vos sabés que a mí me pasa? Bueno, yo no tengo la plata que hizo Víctor Hugo. Pero, ¿cómo se puede mentir tanto sin reírse? Porque yo si miento y digo tantas pelotudeces, me río. Porque llega un momento, decir que al gobierno argentino lo felicitó el mundo, me digo, no me va tanto. Pero, bueno, pero cobra, por eso le pagan, porque es un profesional de eso. Fortuna y dinero. Sí. ¿Qué tenemos, Ricardo? No, justamente sobre esto, ¿qué va a decir ahora, no, Víctor Hugo y todo el resto? Nada. Llamaron a interpelación. Van a hablar de las escuchas de Macri. Vos decís que no van a hablar sobre esto. No, no van a hablar. ¿No le va a pedir la renuncia a Goyán, a Quirín Contraver García? No, si es Canal K. Pero tendría que hacerlo. No, Víctor Hugo no. Si es consecuente con sus dichos. Víctor Hugo entró a la quinta enojado con Néstor y salió a lo beso de lengua, enamorado de Néstor, comprando cuadros. Y el departamento de Francia y no sé qué otras cosas tiene. ¿Cómo haces tanta guita en este medio? ¿Me pueden explicar cómo hay tipos que ganan tanto? No te cuento de Alcahuete que para escribir un libro le dieron menos que para un dos ambiente. Pero, ¿cómo se gana tanta guita? Bueno, pero, dijo y digo, oye, el hombre que se dedica a esto vende sonora a los chanchos. Ahí está. Emilce tiene dos posibilidades. O vive con lo justo de locutora o hace gatos. Y agarra viejos y le cobra 5.000 dólares. Hay que tener estómago para eso y profesión. Emilce no es eso. Hay periodistas que hacen lo mismo. Se prostituyen por un sobre. Hay que tener profesión. Yo los admiro. Hay que cambiar de ser macrista a ser kirchnerista por 70.000, 80.000 dólares. 100.000 dólares. Hay que tener estómago. Pero bueno. Ese salto, ese salto es imposible sin billetes. Pero además que en la Argentina podés, porque ¿sabés qué pasa? Mañana viene otro gobierno de otra marca política y Víctor Hugo está trabajando y va a hablar bien de ese gobierno y la gente lo va a escuchar de nuevo. He visto mil casos en la historia. Entonces, son tipos que son funcionales. A ver, vamos a recordar algunos. No recuerdo ahora, pero hay cantidad de tipos. Neutra era un genio. Yo era amigo de Neutra y Neutra te decía, tengo tres productos para vender. Hablo bien, hablo mal o no hablo. ¿Cuál querés comprar? Entonces lo llamaba Macri viejo. Tengo tres productos y no, te pago todos los meses tanta guita y no hables. Y uno no entendía por qué tenía tanta guita Neutra. porque él cobraba cualquiera de los tres productos. Querés que hable bien igual que las revistas. Querés cinco páginas de una revista, la garpá, salís en la isla con una mina en pelota, con el tucán arriba del hombro y todos dicen qué lindo que es el tipo, todo bronceado en la isla. No pagás y te ponen el facho, misógino. Lo que hace es un desastre. No sé cómo la gente lo sigue. Qué bien se duerme siendo libre y siendo la verdad, Babi. Sí, claro. Cinco puntos hicimos anoche. Esta noche estamos, esta noche en A24 a las 11 de la noche el mejor programa. Lo ve todo el mundo. Así es, Pico hasta Babi. Javier Milei, mi amigo, que ahora espero que me salude cuando sea diputado. Javier. Hola, Babi, querido, ¿cómo estás? Qué gusto enorme hablar contigo siempre. ¿Vas a seguir siendo mi amigo cuando seas diputado? ¿Y por qué debería dejar de serlo? Porque te veo medio cambiado, te veo... Ahí te veo medio... Se peina, se peina ahora. No, dejalo así que está bien. No es mi querido Milei. Bueno, escúchame, ayer me encontré con un funcionario de Alberto, que no voy a ver el nombre, y me dijo, no hay dólares, estamos emitiendo a los boludos, es un desastre, Alberto no escucha, hace lo que quiere. ¿Cómo ves la economía del país? Mirá, la economía argentina está al borde de un colapso. Ya constituye la peor crisis económica de la historia, porque la caída en febril es más alta que en lo que fue, o sea, más pronunciada en la caída del 2002, que fue 10,9% de este año se espera por lo menos 12, la tasa de desempleo que en el 2002 fue el 25% en el pico, acá informaron 13, pero cuando vos corres, pero esa medición del desempleo está afectada por la metodología, ¿no? Porque dice, bueno, ¿quién es un desempleo? Alguien que busca empleo y no lo encuentra. Entonces supone que es un mozo, lo echaron. Digamos, va a ir a buscar laburo a otro bar y todo lo va a resultar cerrado. Pero no es que sea retirado del trabajo. Entonces cuando vos corrigas la situación, por ese efecto, en realidad la tasa de desempleo verdadera es 29%, la pobreza camina a niveles de 40, 45% seguro y el problema es que si llega a estallar la hiperinflación vas a ver niveles de pobreza del 75%, por lo que la peor crisis económica de la historia se va a formar la peor crisis social de victoria, pero yo creo que ni el peronismo la va a poder manejar. Entonces el punto es ¿hay elementos para acceder que pueda haber una hiper? La respuesta es sí. Yo te voy a dar un dato del desequilibrio monetario a inicios de septiembre y después te paso los nuevos datos y se agarran de las sillas o de donde puedan porque lo que voy a decir es prenderlo. A ver, al inicio de septiembre Argentina tenía pasivos monetarios ¿sí? Ya se ha emisión monetaria presente de futura por 4.8 millones de dólares es decir entre base monetaria de Dixi y base. Y las reservas de libre disponibilidad verdaderas que tiene Argentina en el inicio de septiembre eran 2.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de tanto de cobertura a eso es 1.400. No es que va a ser 1.400 pero tengo una idea del descalabro monetario que tiene Argentina. Eso por un lado. Por otro lado vos sabés que en abril por ejemplo compraban dólar ahorro 450.000 personas. En agosto compraron 5 millones de personas. En los primeros 17 días de septiembre compraron 6 millones de personas porque el Banco Central perdió porque sabía 1.200 millones de dólares. Es decir eso te explica por qué pero ahora viene el dato más complicado. Hoy las reservas internacionales netas de libre disponibilidad según distintos analistas oscilan entre 500 millones y los millones de dólares negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central está financiando la corrida con la plata de aquellos que hicieron sus depositores en dólares que están encajados o sea que los bancos están guardándolos que por regulación los tienen que depositar en la cuenta del Banco Central entonces el Banco Central está usando los dólares de los depositantes para financiar la corrida cambiaria lo cual es un disparate ahora si termina lo cual digamos si este proceso digamos de salida del peso se llega a conjugar con una con una corrida del depósito el sistema estalla pero por las nubes ahora tengo una pregunta ¿cuánto de esto tiene la culpa Macri? ¿cuánto tiene la culpa Alberto y cuánto tiene la culpa Cristina con lo que dejó Cristina? porque acá nos olvidamos que Cristina gobernó y fue sacada con el voto popular por los desastres que hizo a ver es cierto digamos que Macri heredó una bomba a punto de explotar o sea porque los que se han dejado de la herencia a ver y ahí que se pongan a los que ellos le dejaron cash cash 1.500 millones de dólares al banco central que recibe Sturzenegger ¿sí? nada me decían 23.000 no explicaron nada y me decían 23.000 millones de dólares a los 15 días que asumían o sea vamos a aclarar a Macri le dejan 1.500 millones de dólares que para un país es mierda y le vencían ¿cuánto? 23.000 23.000 o sea le dejaron la bomba 15 días eso era una bomba esa bomba no explota porque el que lo resuelve es Sturzenegger con las Levix con las Levax de aquel momento ¿se acuerdan? que después lo explotaban bueno en realidad eso era fruto de que trató de arreglar el escalabro monetario que generó que dejó el gobierno de Cristina después se volvió todo el escalabro monetario digamos las Levax después terminamos en el Fondo Monetario Internacional digamos a partir de lo que fue la intervención de Marcos Peña sobre el Banco Central bueno y después o sea inicia el proceso de default la cosa y lo confundí a Guzmán pero te diría que la situación es cada vez peor ahora tengo una pregunta si vos hoy ¿con qué cara? ¿con qué cara Alberto le dice a la gente ahorren en pesos si no hay pesos? ¿son bono o contribución? es que en realidad es una inmoralidad porque en primer lugar los primeros que ahorran en dólares son los propios ciembros del subabinete que se den cuenta es más sus compañeritas de fórmula la titiritera ¿sí? que lo maneja a diestra y siniestra y que lo pone en una posición por lo que hay un fantoche ¿sí? la realidad es que a mi sale que a la legista le importaron 5 palos verdes 6 6 bueno ponele 6 5 6 palos más palos menos igualito a mi Santiago ahorra en dólares y además la fuga porque digamos meterla en una casa de seguridad es lo mismo que digamos meterla abajo del bolsillo o mandarla a Estados Unidos ¿me comprendes lo que te digo? sí claro claro entonces es un gobierno de inmoral es un gobierno de mentirosos es decir no puedo decir que el gobierno del material es un gobierno adiesto pero estos digamos son los delincuentes son los porajidos yo lo que te digo es que decirle a la gente que ahorre en pesos es robarle porque yo cobro el sueldo en pesos y al otro día está mucho más caro lo que quiero comprar que lo que me pagaron y decirle a la gente que vas a ahorrar en pesos si vos metes pesos en un cajón y se te desvaloriza día a día y cuando venga la gran inflación te vas a limpiar el culo con esos pesos hablando claro y sencillo yo si tengo que aconsejar a mis hijos tenés 10 pesos comprá dólares que es lo único que se te va a mantener es que es así es que es así babi argentina desde que tiene banco central le sacó 13 cero a la moneda ya le podrían sacar 3 más si hemos hemos destrozado 5 signos monetarios 5 o 2 prestaciones teníamos un pelotudo que te decía que llamaban a Lorenzo y decían que apuesta el dólar cierto digamos acá el que se quedaron en pesos vos tenés que salir del peso por eso digamos una de las ideas que yo tengo es mira vos sabés que el banco central se creó por 40 años desde 1935 lo tendrían que haber cerrado en 1975 y por qué lo dejaron para estafarte con impuestos internacionales porque en realidad la inflación sí es una forma de cobrarse un impuesto no legislado con lo cual es una estafa de más es decir es decir y por qué te quieren hacer retener presos por qué te ponen el tipo para que vos te pongas más eso de bolsillo para ampliar la base imponible del impuesto imponacionario Javier Javier ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda ¿qué tal Ricardo? muy bien yo te escucho y reflexiono si llego a tener dólares bancarizados voy ya mismo y los saco esto es una reflexión correcta la que hago vos me estás diciendo que estamos próximos a entrar yo creo yo creo que políticamente es incorrecto porque dice el gobierno vos decís esto y podés provocar una estampida no la estampida la hacen ellos con los desastres que nos hacen en la economía no nosotros uno cuida lo poco que tiene tal cual la pregunta es ¿quién es el irresponsable? el que te dice que Argentina tiene un sistema de encajes fraccionario y que el Banco Central está usando los dólares de encajes de los depositantes para financiar la corrida o el ronadero digamos delincuente es el Banco Central que vende que financia la corrida yo creo que hay hay una hay una hay una de los depositantes ¿quién es? digamos yo planilla la sección moral yo creo que hay una tercera opción yo creo que hay una tercera opción el delincuente es el que se afanó la guita del Estado y la sacó en termosellada del país por la rosadita y ahí está o la enterró el Banco Central no sirve el Banco Central también te estafa no, no te estafa el Banco Central y te estafa el gobierno que te afana y se llevan la guita en bolsos bueno, está bien digamos o sea, por eso pero a ver lo que voy a a ver ¿quién está ¿quién está haciendo las cosas mal? yo que te digo a ver el Banco Central ¿está bien moralmente que use la plata del mercado antes para financiar la corrida y así tratar de mitigar la señal en el equipo de entarques porque eso le puede disparar la tasa de licitación o está mal mi actitud que te digo mira, la verdad que están usando los rudores para financiar digamos la corrida bancaria no, yo la verdad te digo si yo tengo que aconsejarle a mis hijos tienen 10 pesos compres en dólares yo no le confío al peso argentino no le confío ¿quién está en el lado correcto en lo moral? ¿el Banco Central está usando? no, el Banco Central es un usurero de los ciudadanos no bueno, ok entonces digamos yo lo único que hago es alertar a la población de lo que están haciendo si no les gusta es decir a nadie le gusta que lo se me andan fuera del carro bueno, vos podés hacer dos cosas una es dejar de hacerlo la otra es tratar de querer llenar a toda la gente me parece que tratar de dejar llego a toda la sociedad para que digamos o sea no vea que el Banco Central está mirando a la escuela del carro porque está financiando la corrida como consecuencia de fijar el tipo del cambio y que miren ¿me entienden dinero? bueno digo, qué sé yo y eso es una cuestión que ahora se escucha despacio que se escucha pésimo a ver vamos a tratar no, ya está bueno Javi se me va el tiempo te mando un abrazo y te apoyo como diputado vamos, vamos haga fuerza muchas gracias Javi siempre es un placer hablar contigo y abrazo a todo el equipo un beso porque habla él como el socio hablan mucho y hasta el teléfono pero tiene razón es muy inteligente Javier Milley es un tipo muy inteligente y sabés que tiene él dice la verdad no hace zaraza dice la verdad ahora vos compras entre Milley y un zaracero compras la boludez que te dice el zaracero está todo bien el mundo nos quiere poner la plata acá porque nos confía y Milley te está diciendo estamos en crisis y la verdad Alberto querido mi querido presidente lo vamos a querer más si nos dice entramos en default no compren chicos compren dólares cuiden su plata que es poca a lo mejor usted tiene 10 mil pesos compre dólares que no se le van a devaluar y no estafar a la gente diciendo apuesten al peso si no hay peso son bonos contribución que valen una mierda 3 mil dólares son un paquete como una caja de zapatos de esos bonos encima la gente ni te los agarra ni te los agarra porque uy billetes de 100 trajiste porque viste que la gente hoy los billetes de 100 los saca de la billetera porque te hace un bulto que parece un bailarín de ballet millonario y tenés mil pesos dos alfajores 100 pesos vamos a la tanda bueno ahora va a hablar dentro de un ratito Ricardo sobre un posible decreto que va en marcha sobre tomar las casas que son ociosas si usted tiene una casa en la costa en cualquier lado que tenga una casa el gobierno se la toma para la gente que no tiene propiedad es una porquería por supuesto tampoco es una campaña contra Alberto lo que quieren hacer así que si usted tiene una casa de más sepa que ya tiene una casa de menos porque se la puede llegar a tomar el gobierno esperá esto por un lado dejálo que vamos una vez que lo traduzca ok vamos a hablar de la corte ya la corte parece que aprobó el persal si hay comentarios terminó la reunión de los integrantes de la corte suprema y según los comentarios de el cuarto piso gente que está ahí empleados intuyen que le dieron el aval para tomar el persaltum y definir ellos al mismo tiempo de esa decisión se eligieron ya a la jueza que va a desempatar en la cámara en la cámara quinta para definir las situaciones de los jueces de los jueces Bruglia Bertuzzi y Castelli la que salió elegida es la jueza Clara do pico que de acuerdo a distintas fuentes se la ve como que resiste bien las presiones políticas y que es bien objetiva a la hora de tomar decisiones así que veremos que pasa porque si la corte tomó el persaltum define la corte pero ya está los tres jueces ya están los tres jueces de la cámara como también para definir si es que los de la corte suprema se lavan las manos hay que esperar maravilloso momento histórico para quedar como un ídolo o como un turro así es este Bobby en el medio están escuchando a la noche ya empezó Lanny Hanglin con Mario Mactas así que si quieren enganchar pareja lo que sea divertido con floppy está bárbaro el programa está bárbaro sorteamos un reloj certina viernes 23 de octubre como saben son relojes de muy buena marca de muy buen precio si son suizos si no digo muy buen precio para arriba son relojes caros al lado de otros no estamos regalando una chafalonía es un reloj buenísimo para participar ingrese a instagram como es ahora a mil se le dice como son los datos si el viernes 23 de octubre es el sorteo tenés que meterte en el instagram de arroba ángeles checopar y ahí están todos los datos que tenés que seguir todos los pasos para poder ya estar participando del sorteo de este reloj certina una marca suiza de relojes de más de 130 años de antigüedad ya sabe reloj certina se sortea el 23 reloj buenísimo si quieren entrar se meten en instagram y ahí nomás están todos los datos arroba ángeles checopar y como estamos regalando mucha guita también sorteamos la pasta linda la máquina de hacer fideos con el secador con todo una fábrica de hacer fideos estamos regalones también arroba ángeles checopar ahí siguen todos los pasos y se anotan para el sorteo que se va a llevar adelante el viernes 16 de octubre para la pasta linda se consiguen sus productos ahora 18 en 18 cuotas sin interés podés conseguir la pasta linda si no es que no te la ganás en el sorteo muy bien tenemos noticias con el tema este de tomar las casas ociosas del decreto que quieren firmar la ley ayer yo hablé de una en acazuzo porque los vecinos se quejan que le están robando roban los autos hay una residencia atrás de la yelda acazuzo tomada hace años que es de un tipo que yo conozco macanudo hace años él puso un casero porque está en México él es mexicano trabajando con un tema de Lamborghini y el tipo que metió dentro con el verso que tenía la tía que era de la SIDE que lo iba a matar no lo dejó entrar más a la casa y le peló la casa y le vendió todo pero el problema es que ahora mete gente de otros países venden droga son delincuentes se esconde es un aguantadero en pleno casuso y me preguntan dónde está y la calle es Fernández Espiro y no voy a la dirección porque hasta que la justicia no actúe pero está entre el 500 y el 300 eso nadie lo ve igual claro o sea la casa cuánto tiene 30 metros de frente que nadie vio claro vamos señores que el roñoso que está ahí adentro no puede ser dueño de esa casa aparte tiene denuncia claro nadie ve nada pero nadie ve que un tipo que es un zaparrastroso un croto un lumpen no puede vivir en semejante mansión la policía no sabe la policía no sabe bueno y ahora los vecinos se empezaron a quejar que le entraran a la casa que le quisieron entrar y parece que claro hay un movimiento raro ya vendió las ventanas los jacuzzi las canillas vendió todo porque no lo aprovechó y vivió bien ya que lo estaban tomando son así son así no pero encima con una tarjeta de la tía que es de la SIDE yo quisiera saber quién es la tía de la SIDE para ver este que lo cubría bueno que tenemos Ricardo si sabes que los jueces del grupo iberoamericano de la unión internacional de magistrados respaldó la postura de la asociación de magistrados y funcionarios de la Argentina que en su momento se declararon a favor de los jueces que fueron desplazados Bruglia Bertuzzi y Castelli y expresaron su profunda preocupación derivada de la inédita situación como consecuencia del rechazo de pliegos de jueces federales por parte del Senado de la Nación el pasado 16 de septiembre ahora están esperando con la premura del caso para evitar ulteriores perjuicios difícilmente reparables a la Corte Suprema reponga los jueces en los cargos a los que habían sido legítimamente trasladados así que la atención sobre este caso es internacional Bavi por eso hay tanto silencio tanto secretismo y tanta presión que reciben los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tantas expresiones políticas de un lado y del otro del presidente particularmente que le ha metido fichas a Rosencrantz el presidente de la Corte que no está bueno eso sí que es interferencia eso sí que es escrache de un poder a otro y le dijo ¿por qué tanto apuro para decidir? dijo Alberto Fernández a Rosencrantz directamente sobre este tema ¿qué es lo que hay detrás de ese apuro? o sea haciendo acusaciones entre comillas que se debía a alguna intencionalidad política de negociar claro tal cual o sea eso es inaudito la idea de Alberto y Cristina era dejar enfriar la cosa y un día aparecer con todo cocinado esa era la idea la presión de la gente del pueblo de los que dice Alberto los tipos que están afuera no sé cómo era los tipos que andan por afuera algo así dijo sí la presión del pueblo hizo que no sea una injusticia pero si la dejabas morir dentro de un mes dos aparece que sobrecilleron ya sacaron a los jueces hubiera pasado como el procurador Sosa que unos cuantos años después lo restituyeron en su cargo en Santa Cruz y los Kirchner ni pelota no lo pusieron Roberto Costa cómo te va buen día buen día un gusto hablar con usted tú te ame tú te ame Roberto dale con gusto con gusto para mí es un gusto hablar con vos la gente que pelea por la política del lado de los decentes somos amigos este Ricardo arranca sí cómo le va senador así que están ustedes están pidiendo una interpelación al ministro Goyán por los muertos que fueron ocultados en la provincia cuéntenos sobre eso y nosotros o sea todos necesitamos saber qué pasó no es solamente una cuestión de bloque de senadores y de diputados nosotros interpretamos la necesidad de la gente nos tuvieron doscientos y pico de días en cuarentena nos fueron ocultando o se equivocaron o hubo desidia en la forma de anotar a los que fueron falleciendo y bueno seguramente no se han tomado las medidas como se debían tomar a partir de que no tenían la mejor edad puede ser puede ser senador que esto sea como cuando uno se lleva materias en el colegio que le esconde el boletín al viejo y después en marzo se sabe la verdad que repitió es probable que esto haya sido aprovechado estos cinco meses de campaña política berreta para decir que estaba todo manejado perfectamente bien mejor que muchos países del mundo y ahora llegó el momento de la verdad y a lo mejor no sea entre 1500 puede ser 35.000 Mirá Mavi la verdad que pegaste en la forma como me gusta plantear a mí las cosas que son una estudiantina ¿viste? Claro Pero no porque están en la universidad sino porque están como los chicos de la escuela a los codazos y a los empujones en la fila y puede ser que haya pasado eso nosotros también admitimos que puede haber un error o que pudo haber desidia pero lo necesitamos saber porque esto no puede quedar como si nada pasó tenemos que saber cómo viene la mano el kinderismo nos tiene acostumbrados a ocultar Salían cada 15 días a dar una conferencia de prensa cuando discutían si había más casos en Cuncaba que en la provincia y ahora nos avisan de que alargan la cuarentena por medio de un comunicado de prensa no quieren dar la cara cuando las cosas se ponen bravas y la realidad es que hay que atender este tema porque es un problema de todos no es solamente un tema para que ellos se puedan ocultar Y ahora porque lo que estoy viendo a mí me decía la profesora de contabilidad en la secundaria cuando sobra falta y cuando falta sobra al no tener un número certero y al aparecer cada tanto 3.500 casos está la duda yo hace tiempo senador hace 7 meses que empezó este calvario que vengo diciendo que veo en el conurbano que lo conocemos bien veo en el conurbano mucho más casos que los que me cantan y sabía que iba a explotar el conurbano y sabía que había un montón de gente que vive en hacinamientos que no estaban contados dentro de la es más todavía no estaban contados dentro de la nómina de muertos y de enfermos pobres porque algunos no tienen ni documento y cuando esos números caigan que no sé si van a caer porque acá se miente hasta en las urnas va a ser mucha más muerte de lo que nosotros pensamos Mirá hasta tal punto opino parecido que era imposible que las cosas salgan bien cuando los primeros análisis del ministro guiniel fueron de que la enfermedad no iba a llegar y cuando después goyan dijo que el sarampión y el dengue había que tener más cuidado que con el covid y ni hablar ahora que analizamos los dichos del viceministro cuando decía que iba a haber muertos por las calles a lo mejor los estaban viendo y no los contaban mientras tanto decíamos que no no quiero poner en su boca palabras que voy a decir yo pero me parece que es una cuestión de indignidad yo si soy ministro y me cae esto renuncio inmediatamente por incompetencia Goyan en ningún lugar del mundo puede quedar en funciones un ministro que por lo menos no tenga explicaciones claras para este problema y evidentemente no las tiene porque está evitando dar acá hay un problema acá mire no hubo explicaciones para los fideos no hubo explicaciones para los barbijos no hubo explicaciones para el alcohol en gel no hay explicaciones para la cantidad de muertos tampoco hay explicaciones porque no hubo hisopados porque los podíamos haber tenido hace 7 meses yo creo que el senado eso lo tiene que tratar porque se ha tratado con una ligereza y una liviandad de este tema y se ha reducido a tenernos presos y al barbijo y a quebrar económicamente el país que es muy grave lo que pasó porque fundieron un país en estos 5 meses no es común que se pida una interpelación a un ministro pero no no hay otra forma de poner el blanco sobre negro y poder discutir adelante de todo el pueblo de la provincia y del país las situaciones a donde nos han llevado por supuesto siempre lo vamos a hacer con todo el respeto y con toda la responsabilidad pero es lo que nos toca nosotros somos oposición para ayudar pero también para controlar espero que esto no quede como los muertos de la inundación de la plata que hay una cantidad que se llevó el agua y que nunca las contaron pero senador que sepamos no sé la verdad que no hace la cantidad de muertos no hace al drama pero si a la desproligidad de un gobierno que si nos dice esto con los muertos de una pandemia imagínese lo que nos puede decir con los pobres con las propiedades con todo o sea el que miente una vez miente siempre gracias senador ¿cómo? no gracias a ustedes que ande muy bien no que iba a decir que el kirchnerismo nos tiene acostumbrados a estas cosas nunca nos enteramos y nunca hablaron de promañón escondieron lo de once tantas cosas que nos llevan a ocultar que bueno no estamos sorprendidos y alarmados bueno son los reyes de la invención del relato ellos hacen un relato y sobre eso marcan la historia como si fuera la única verdad un abrazo gracias senador por detener no me importe muchas gracias hasta luego una vergüenza la verdad que es una vergüenza no la verdad que es una vergüenza no sabemos el nombre de esa gente no sabemos el apellido eso es lo más importante son desaparecidos en democracia porque esa gente ¿sabés qué pasó? y esto tiene que tomar conciencia el argentino como no se puede velar esa gente salió de la morgue al crematorio y a lo mejor vos decís si yo conozco a uno que le pasó pero vos conocés a uno que es diferente al otro y siempre se conoce a uno pero son 3500 ahora pero pueden ser 35.000 o 350.000 entonces yo creo que es una forma de haberse sacado la inoperancia la ineptitud la falta de respeto el haber mentido los muertos yo creo también que en esta mentira gigante que nos han metido los K mentira que Cristina es inocente mentira que Vudú es un preso político mentira que De Vido es un preso político mentira que De Lía es un preso político en esta mentira de querer hacer pasar a los delincuentes como próceres y a los próceres como delincuentes en esta mentira nos han metido haciéndole creer al mundo que nosotros teníamos 200 muertos por día mientras el mundo tenía 1500 cuando en realidad nosotros teníamos 3000 y el mundo 1500 en este gran bolazo que inventó Cristina Kirchner hace 20 años esta gran mentira donde ella se cree reina donde quiere enchufar al hijo como presidente donde inventaron un partido político de sinvergüenzas y aprovechadores y nazis y se han juntado lo peor de cada casa para armar y los nombré de Elía Esteche el otro Grabois donde se han metido gente con la que vos no te cruzarías nunca en la vida y le han lavado la cabeza a un montón de gente como la de ayer del bar de la esquina que se creen todavía que van a armar una revolución en un país que no hace falta revolución la única revolución que hay que armar acá es la productiva que decía Menem arrancar con el campo con las fábricas arrancar a laburar no ir a Plaza de Mayo con el Che Guevara de mierda este que se cuelgan o con Maldonado o con Bonafini esa gente mire acuérdense yo mañana mejor no estoy ustedes son pendejos los dos pero acuérdense lo que yo les digo un día la historia va a juzgar al kirchnerismo como los que pudrieron la Argentina vinieron a pudrir la Argentina y fíjate que no es casualidad que lo peor de la Argentina Verbisky Ebe de Bonafini Carlotto Pérez Esquivel la madre de John Aguala John Aguala se dediquen a cuidar a Cristina Milagro Sala fíjense la gente que tienen dentro de sus filas impresentables o sea es un partido armado con impresentables que nos han llevado a tener un país impresentable y que ante el mundo somos impresentables porque me llaman amigos de todo el mundo que somos una mierda nos ven como el peor país del mundo cagadores deudores estafadores mentirosos llenos de corruptos en el poder gente que está procesada queriendo cambiar los jueces para que no los condenen estos somos los argentinos hoy estamos peleando para que no cambien jueces a ver estamos peleando para que haya justicia no nos damos cuenta de la magnitud del problema nuestro de hoy hoy estamos en la calle para que no nos cague y cuando a vos te caga tu viejo tu vieja vas a ser un infeliz toda tu vida y cuando te caga tu gobierno vas a ser un infeliz toda tu vida porque si tu gobierno te está cagando si tu gobierno te cambia los jueces si tu gobierno está desprocesando a los delincuentes que le robaron la jubilación a tu viejo a tu vieja a tu abuela se robaron los hospitales te mintieron y sabés que te mintieron porque lo tenés filmado en video como te mienten y sabés que te mintieron y sabés que un hijo de puta va a un convento que estrucho a llevar bolsas de varios viajes como las valijas de Antonini Wilson sabés que te están estafando porque lo ves en video y bueno y esa gente te está gobernando el mismo que te cagó es lo mismo es lo mismo que un chico mañana lo liberes al padre Graci lo mandes al pibe a tomar la leche al convento donde está el padre Graci el pibe va a entrar con miedo porque sabés que es un delincuente y sabés que estos tipos también son delincuentes y nadie les cree nadie ¿sabés que es la sensación fea que hay en la grieta? que vos decís Daddy Brieva habla de hay que censurar a la prensa y él vive en un departamento de dos palos verdes en Puerto Madero y tiene fortunas campo tiene fortuna y habla de Venezuela pero si esto es Venezuela ¿vos vas a poner tu departamento de Puerto Madero Daddy para que vivan cuatro familias? ¿sos tan bueno Brieva? entonces hablan desde la riqueza y la opulencia porque Cristina Kirchner es multimillonaria y máximo porque ya nos olvidamos de los hoteles de los campos nos olvidamos de las propiedades de todo que ya se las están devolviendo entonces lo que más me jode de estos delincuentes es el cinismo de hablarle a los pobres montados en pilas de dólares termosellados que son los que faltan hoy para que la industria empiece a arrancar de nuevo y echarle la culpa que se la robaron los empresarios y el campo cuando se la robaron ellos son vagos atorrantes que no pueden hacer la boca con un vaso y que nos bancamos durante años que alguien nos diga soy abogada exitosa y con eso nos recague y le querés creer que es una abogada exitosa cuando en la puta vida presentó un expediente entonces realmente me enoja y me enoja como argentino y me enoja que nos dejemos robar con tanta impunidad porque que un estúpido cabeza de termo que le limaron la cabeza y le dan dos planes le hagan creer que con Cristina van a comer un asadito o a la boluda de la esquina que le van a cambiar la camioneta de mierda esa que tiene en cien cuotas y está contenta porque se la pudo comprar en cien cuotas con Alberto cien cuotas que pagamos nosotros los que laburamos entonces ahora saca una ley que caza ociosa caza que se la van a regalar a uno de los que los votan y le seguimos pagando los votos y además hay una cosa que hay que decirle este gobierno no va más este gobierno no va más por supuesto que tiene que llegar a los cuatro años pero la mentira no va más o vos te crees que mucho tiempo más vamos a tapar los ilícitos de Cristina ¿con qué? y mucho tiempo más vamos a tapar los ilícitos de Vudú ¿con qué los vamos a tapar? ¿con qué? ¿qué pasó Ricardo? y la Corte Suprema no llegó a un acuerdo no se pudo definir es tremenda la presión que sienten los jueces de la Corte Suprema tanto la la social como la política y así también la internacional Bavi por eso no han llegado a un acuerdo porque si teníamos hace días atrás más o menos una definición que diciendo bueno dos y tres tres y dos hoy no está nada asegurado nada absolutamente nada asegurado ¿y a quién se lo pasan? y mirá es lo que tienen que decidir si aceptan finalmente el persaltum son ellos los que tienen que decir si dan lugar al traslado o no y si no lo aceptan que me imagino que es lo que deben estar definiendo o por lo menos quedará para otra oportunidad porque la reunión ya terminó pero no hubo acuerdo si no lo aceptan pasa a la Cámara que ya eligió a la tercer jueza para dividir ese para definir ese voto que había en la Cámara 5 uno a favor y otro en contra del traslado de los jueces está en juego la República así que la gente no se duerma las banderas no se duerman el pueblo no se duerma sin con respeto distancia social barbijo hay que cuidar la democracia miren que esto es fundamental es la gran pulseada argentina si ganamos van a enjuiciar a Cristina y puede ser inocente y pedirle disculpas y si perdemos es Venezuela si sabés que hay hay mucha gente frente a tribunales muchísima gente que se quedó a la noche y ahora que fueron yendo para seguir haciendo una vigilia muchas banderas en la plaza de tribunales banderitas argentinas el mensaje es muy potente y simbólico y a los jueces les llegan les digo una cosa los jueces que están en esto todos no es una presión puede ser para un lado o para el otro pero el mundo nos está mirando y los argentinos siguiendo respirándoles en la nunca ojo que no es joda esta vez muy bien tengo noticias estoy escuchando a Bavit con Milet lo admiro un capo un bocho ¿tiene solución al problema? hay que dolarizar poner como moneda poner la moneda americana y se terminó muerto el perro muerto la rabia y se termina no es tan fácil hablábamos con Emilio y dice con los chicos no es tan fácil no hay que robar es más fácil que dolarizar dejen de robar un tiempo como dijo Barrio Nuevo 10 años ahora antes eran 2 o saquen en la guita a los que se lo robaron por eso hoy estamos todo el pueblo en la calle y los jueces tienen que saber que por primera vez de ser Dios o sea de mirarte desde arriba del hombro pasaron a ser pueblo y el pueblo los está mirando y sabemos los nombres de cada uno entonces está fiscalizando la Argentina al pueblo y creo que esa presión nos hizo recular porque si no iban sobre ruedas ya estaba la decisión tomada pero creo que todos saben que están siendo juzgados por todo el pueblo y van a tener que seguir caminando por las calles de todo el pueblo y van a quedar en la historia de este pueblo así que ojo con lo que hacen ¿qué tenemos Ricardo? no no justamente la única que no estuvo de manera presencial fue Elena Hayton de Nolasco que estuvo en la reunión por Zoom y Rosencrantz Maqueda Lorenzetti y Rosati están presencialmente en el Palacio de Tiburales con la vigilia afuera de cientos de personas esperando la decisión de la Corte Suprema en este caso así que suponemos por lo menos por lo que dijeron también en el informativo que en minutos espero que sea antes que concluya nuestro programa Babi vamos a tener el veredicto que toma la Corte Suprema de la Nación estamos en esa espera bueno ¿qué tenemos? ¿qué dice la gente? nos mandan mensajes al 1150268630 y nos dicen les escribo desde Santa Cruz saludos al equipo y esperemos poder decir viva la república hola Babi soy Fernando desde Miami los otros días estuve viendo la película La República Perdida 2 ¿se estará repitiendo la historia de querer implantar la patria socialista? sí 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 sin duda de hecho es peor ahora porque ahora no es la patria socialista ahora es la patria venezolana donde hay un dictador un tirano y donde la gente que no está a favor es denostada denigrada enjuiciada metida en canas periodista es mucho peor que antes ayer se conoció una noticia hablando de Venezuela que llevan 6 días de cola para cargar nafta los vehículos al rayazo del sol 40 grados tremendo allá vamos buenos días Babi y su gran equipo soy Raquel de Bernardo de Yrigoyen Misiones cuando salimos a la calle a pedir también tenemos que pedir para que vuelvan los chicos al colegio dice saludos y te escucho todos los días sí Alberto se enamoró de la cuarentena porque es fácil manejar un gallinero lo que es difícil es tratar de manejar a los cóndores entonces nos tenían a todo encerrado todo guardado todo metido y hacían lo que se les cantaba el culo nos daban 200 enfermos por día 180 24 que apuesta al dólar pierde todas las mentiras juntas se mandaron en 7 meses cafieritos tomándonos de boludo todo tomándonos de boludo ahora ya empezó a bajar el agua y la gente dijo bueno chicos mira entre morirme encerrado en el departamento de dos ambientes y salir a morirme afuera es como la guerra entre morir en la trinchera por una bomba que me caiga de arriba y salir a pelear para llegar a la otra orilla me juego y la gente está en Normandía trata de llegar entonces realmente se le acabó el verso al verso y no saben para dónde rajar están desesperados porque no saben qué y la señora está desesperada porque se le acaban los tiempos jurídicos y si en un momento llega a haber justicia de verdad en la Argentina porque supuestamente el año que viene se va a nivelar el Congreso y el Senado con gente honesta entonces la señora va a tener que dar explicaciones en la justicia que no tiene explicaciones por eso el apuro por eso el apuro porque ella le quedan 12 meses para negociar su impunidad y eso es el apuro de que hay que votar todo rápido para sacarse todo de encima lo que hay que demorar es que llegar a las elecciones que vienen votar en contra de los K tratar de nivelar la balanza que haya diputados y senadores que nos defiendan y ahí veremos si son tan vivos en lo que respecta a lo que decía recién la señora de la vuelta de clase se conoció hace unas horas no más una noticia que menciona que hay más de 150 localidades y municipios en todo el país que a lo largo de la cuarentena solo ha tenido 30 casos de coronavirus y de igual manera no logran abrir la escolaridad en esos lugares a pesar de que no hay incremento de casos ni tampoco un contagio activo en los lugares después googleenla estaba intentando encontrarla pero son más de 150 localidades bueno justamente tiene 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 denuncias políticas el ministro el ministro de educación porque no habilita las clases por una cuestión ideológica y por la pelea para no darle lugar a la ciudad de buenos aires para que abran las escuelas o sea por eso que hay muchísimas quejas sobre este tema es más dicen que va a ser imposible incluso en el verano hacer clases complementarias en los colegios para que los chicos vuelvan a tomar ritmo que no sabemos que va a pasar es lo que tenían pensado es tirar las clases de los últimos años hasta mediados de marzo de 2021 para que los chicos finalicen son exactamente 175 departamentos del país que tuvieron menos de 30 contagios desde marzo y aún así siguen sin clases muy bien que tenemos si sabes que ayer fue el día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en américa latina y hubo frente al congreso un pañuelazo acotado solamente una cuadra que da frente al palacio organizaciones políticas y feministas para reclamar por la ley de interrupción del embarazo del embarazo interrupción volumera del embarazo estaban pidiendo que salga este año la ley dejen de romper los huevos demasiado problemas Alberto Fernández como buen chamullero salió a decir apoyo el proyecto de ley pero si el papa viene el año que viene que el papa compañero Francisco que apoya a este gobierno vos te pensás que vas a ir a la ley no le están haciendo un verso increíble a todas la ley es fácil del aborto son menor de edad vas con tus padres y el juez que firma y se hace responsable el juez y temorizan el aborto son mayor de edad lo pagás con laburo comunitario y te permito un aborto segundo lo garpás vos te haces cargo vos no nos joda pero si que salga la ley del aborto pero responsabilizá como con el coronavirus que en cambio van a andar pidiéndonos a todos que usemos barbijo usen forro hermano no tengas 14 hijos porque nos piden a todos que nos cuidemos y estemos encerrados por el coronavirus y después piden una ley del aborto porque no le enseñas a cuidarse a la gente y le decís mira el estado te garpa uno si sos menor tenés que venir firmar los padres o tutores y el juez a ver si se responsabilizan los viejos a firmar abajo yo estoy a favor yo estoy a favor del aborto pero con responsables mayores si sos menor y vos como mayor responsabilizándote de pagarle al estado lo que cuesta un aborto a mi no me preocupa esa estupidez del bebé si el feto es un poroto eso es una cuestión de creencias o de la ciencia o la ciencia no no pero igual eso a mi no me preocupa si no me preocupa el que se lo hace no me preocupa a mi pero igual no no igual mueren más chicos aplastados por auto pidiendo limona que abortados si no hay encuestas fiables se dice de acuerdo a algunas asociaciones que hay 500 mil abortos por año en la Argentina pero no hay registros oficiales porque son clandestinos claro son clandestinos pero no hay registros además no aclara el presidente que ese proyecto por el senado no va a pasar ni ahora ni el año que viene ni dentro de 10 años no pero las van estirando porque si estamos con la cosa es un verso pobre gente la que está a favor del aborto que encima me hacían yo estaba a favor no saben que les están cameleando pero mintiendo como a pavos pavotas pero tiene que ir a meter presión ¿sabes a quién? a los senadores de las provincias particularmente del norte del país que son conservadoras religiosas católicas que esos senadores no se van a tirar del pueblo encima votando a favor del aborto y la mayoría son peronistas pero hay que decirle a las chicas que tienen el pañuelo verde no va a salir las usaron políticamente para militar y no va a salir y no va a salir y las usaron de forro porque las hicieron y tiraron a la plaza y no va a salir en papel de boluda Cristina las usó y no va a salir entonces no va a salir precisamente porque el papa es del bando que está gobernando y los tiene cagando y si llega a salir en estos 4 años la ley del aborto Alberto se cae al otro día o se cae el papa mirá en 12 años del gobierno kinerista la ley no salió en los 4 años de Macri Macri habilitó el debate tampoco salió por este freno que hubo de los representantes legislativos particularmente del norte del país vos crees que va a salir imposible le digo a la gente que está que está militando esta causa creen que va a salir en el gobierno Alberto Fernández olvídense con el papa de aliado imposible así que no pierdan tiempo las van a boludear van a ir al congreso se presentó el proyecto lo discutimos lo debatimos te vamos a trapar adelante lo mismo que crean seco la corte chicos sabés que pasa de los quilombos que tiene la argentina el aborto y la marihuana son los más sencillos entonces yo estoy a favor de la marihuana y del aborto pero con lógica es que lo que pasa es que cuando vos ya tenés algo que corre de manera ilegal no te queda otra que de cierta manera oficializarlo hacerlo legal claro además yo estoy a favor de que el tipo que fuma marihuana tenga una planta en la casa y no le vaya a comprar el que os quede y estoy a favor y yo no fumo yo estoy reen contra de la droga por ejemplo reen contra entiendo que si lo adulteras vos matas a una persona imaginate tu hijo se droga vos estás reen contra tu hijo se droga y le compró a alguien que le vendía un raticida y te mata el pibe porque no está regulada la droga yo estoy a favor de que cada uno haga lo que le cante el culo es como pose vos al intendente pose le decís voy a poner un prostíbulo bueno cuando se queja el vecino te lo cierro entonces vos decís no voy a gastar en poner un prostíbulo porque se va a quejar el galón y me lo va a cerrar eso es madurez política entonces vos querés abortar abortá pero luego arpa firma el juez tú viejo porque sos menor de edad a ver si siguen haciendo bu 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 en la plaza mirá lo que te perdés estábamos hablando con los chicos yo cuando tenía 30 años 28 tenía negocios de ropa y tenía chicas que atendían 4 o 5 chicas por negocio entonces algunas quedaban embarazadas y me contaban no por mí me contaban que con los novicitos la aclaración fue divertida claro porque con algunas quedaban embarazadas me decían babi tenés plata no ya estaba Lenguin tomando nota y la llevaban en una combi la llevaban en una combi que salía a una hora determinada una combi volván en amarilla que salía desde algún punto no me acuerdo dónde pero sí me acuerdo dónde se lo hacían atrás del paulista de Vicente López había una entonces entraban las chicas le daban una inyección las hacían abortar y las mandaban con las piernas ensangrentadas algunas con guardapolvo de colegio tremendo entonces ahí yo tomé la decisión de estar a favor del aborto en los hospitales una ley porque las pibas parecían pobrecitas ahí no ahí no hay que la defienda a esas chicas no defienden nadie chicas abusadas chicas con novios irresponsables una noche habían salido a bailar y las llevaban a la combi había un médico con una enfermera una médica no sé que las hacían pasar como chanchos pasaba una abortaba se iba pasaba otra era todo el día y las combi las volvía a dejar en algún lugar entonces realmente y medias anestesiadas claro entonces realmente realmente para esto pero que pasó yo estoy hablando cuando tenía 30 tengo 67 hace 37 años que no se hizo nada ningún gobierno y no se va a hacer nada porque también hay mucha guita detrás de los abortos ahí estaba la clínica Santana en San Isidro que era una clínica de frente y por el otro lado un médico llamado Regueiro y Goz Vitar hacían guita con los abortos mientras que manejaban una clínica prepaga tremendo ¿entendés? entonces y además de abusar de muchas mujeres esos dos entonces realmente y hay testigos pilas de testigos en San Isidro entonces te digo que la hipocresía hay que terminarla hay como la hipocresía de la justicia la hipocresía hay que terminar con la hipocresía de la gente flaco hay que terminar con la hipocresía este es un país de hijos de puta hipócritas curas hipócritas monjas hipócritas políticos hipócritas digo yo te puedo decir yo fui un hijo de puta en la vida porque para que no me carpenes y dice ese que habla si una vez si todos yo cuando dejé embarazada a mi novia me casé pero no porque no quería un aborto me emocionó que venía María y cuando mi hija quedó embarazada me dijo ¿qué hago? si querés abortarlo te acompaño al mejor médico y si lo querés tener te banco la decisión es tuya y lo digo al corazón abierto pero esto no me cabe mal la historia de que no porque me tocó el culo es verdad es un hijo de puta si te tocó el culo pero si saliste si fuiste un telo si fuiste tres veces al telo después no vengas a decir no es un abusador fuiste hermano somos mayor es como el barbijo sos mayor de edad es como el barbijo sos responsable sos responsable si las dos personas están de acuerdo si fue de mutuo acuerdo claro cuando pasó lo de Dardés Dardés es un hijo de puta porque la nena tenía 16 años y con eso no hay ley que lo proteja es un hijo de puta pero después salía una y decía fui al departamento porque yo estaba en el bailando tengo 32 años y me quiso voltear y ¿qué me venís a contar? ¿qué me venís a contar? ¿cuánta gente uno llevó al departamento siendo soltero estando solo? la verdad ¿y cuántas seguimos llevando? yo no ahora pero ¿cuánta gente seguís llevando estando solo viviendo solo? ¿y cuántas mujeres viviendo solas? y bueno es normal esos son los encuentros Lani tiene un programa de encuentros de la noche esos encuentros entre adultos pero no pongamos todo machirulo todo abusador hizo Cristina como ella era a lo mejor maltratada por su marido como se dice tal vez odia al hombre hizo que odie también las seguidoras estas que odien a los hombres y la vida se hace con un hombre y una mujer ¿viste? la vida se hace con papá y mamá o papá y papá o mamá y mamá pero no podés odiar al activo me parece una locura esta guerra infernal de que misóginos xenófobos pintamos la catedral en la marcha del orgullo gay si tienen que estar orgullosos de ser gay pero si nadie los corre y tienen que estar orgullosas de ser lesbianas ojalá mis hijos fueran gay felices o lesbianas felices y es clave eso el tema de la felicidad no el sexo sin duda nadie está en contra de eso pero no es que me mirás porque soy gay ni sabía yo hermano o me echaron porque soy gay no te echamos por inútil y a otro que es hétero también lo echamos entonces han llevado todos unos límites si las elecciones no son excluyentes no es que vos elegís o vos sentís una cosa y de repente por eso te rajan no tiene nada que ver hay algunas personas igualmente que si lo hacen seguramente como todo detesto me dan asco las victimizaciones que se hacen viste como y también detesto cuando una persona es transexual y trabaja en un programa y parece que es algo diferente es lo mismo sin duda es lo mismo ya está ya la cabeza normalizalo hay que normalizar ciertas cosas normalizalo vos es como que yo te digo porque soy petiso no puedo desfilar moda claro no ponete desfilar moda para petiso o sea nadie nadie se asombra por tu vida no nos involucres en tu quilombo Cristina en tus irregularidades judiciales no nos involucres no hay un pueblo enemigo hay un pueblo que pide justicia ¿entendés? o sea yo robo y te digo a vos que anduviste diciendo que yo robo no vos robaste yo lo digo cuando Alberto se agarró contra los periodistas y los dueños de medios Alberto las cagadas que vos te mandás nosotros las contamos y si no no las hagas ayer le dijiste a los jóvenes no se vayan del país y le estás dando en un país de mierda para que se queden ¿qué es lo que está? queriendo que se hundan todos juntos Oro hola Babilín ¿cómo va? bien acá hablando de tú un poco sí pero te faltó un detalle a ver tiene razón el presidente cuando habla del mérito que no vale la pena no estudies no estudies canto no estudies actuación no hagas nada mostrar una teta en diputados en la cámara y vas al cantando sí porque hay un rumor que circula muy fuerte que la novia de Améry el diputado que gracias a Dios rajaron iría al cantando y sí es la perversión también que tenemos los argentinos pero si Tinelli llevo a la chicholina llevo a cualquiera el asunto es sumar ¿cree que te cuente la comisión de los pobres? ¿cree que te cuente algo de Tinelli? cuando Telpuc encontró las malijas esto me da asco que una mina por mostrar una teta en la cámara de diputados termina en canal 13 me da mucho asco ¿qué crees? pero te cuento algo más Telpuc la que encontró la valija de Antonini Wilson una de tantas que entraron Tinelli enseguida la captó y la llevó y la mostró en culo y ya mostrás una policía en bolas bailando y ya le bajás el efecto a la denuncia de la policía sí, sí, claro y la otra que se apareció en pelotas en el marco sur ¿te acordás? también sí, sí también también terminó en la televisión por eso pero te digo pero eso no estudies actuación no estudies canto no estudies bailando no estudies un carajo mostrar a la happy en florida y corriente si vas a terminar en el canto 2020 bailando por un sueño pero negro terminás nosotros hace 35 años que la remamos vos eso de mostrar la happy y terminás de conductor de un programa que se llama happy birthday y festeja cumpleaños y lo hace el pibe happy el otro día hay un chico que canta bailando que me encanta Wimpy el Dippy vos sabés que Dippy tres veces dijo lo que decimos nosotros hace 35 años entonces el otro día bajó en la cochera y viene un señor corriendo y dice ¿cuándo lo invitas al Dippy? y leo flaco pero en dos días se convirtió en figura nacional si dijo lo que siente el pibe nada más somos mira esto es como cuando este hombre que se compró la Lamborghini anduvo por Libertador se paraban vos vas a Miami y los Lamborghini son taxi viene un Lamborghini acá y se le cae la baba se desespera parecemos cuando no si te sacan fotos se sacan fotos frente a la Lamborghini somos así vos te acordás somos así y nos vamos a cambiar vos te acordás el mundo está loco 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 que tiraban una botella de Coca-Cola y los africanos encontraban la botella y la tomaban como un dios si si eso somos nosotros eso somos nosotros tal cual el que se soporta todos los días que te metan el dedo que te toquen el culo que te escupan en la cara y seguimos aguante Messi aguante Diego que genio Diego ahí está ahí está Alberto diciendo que hay más tes ahora para ver si hay más es una cosa este hombre pobre hombre me da vos sabés que junta cuatro y habla es una ayer le dije a este asesor de él pero ¿quién lo asesora hacer esos papelones? no dice no nos escucha hace lo que quiere sí lo que quiere él no bueno lo que le dicen que quiera lo que dice sí lo brota exactamente ahora cambió los genios que tiene alrededor cambió los en mitad de la guerra cambia los soldados tienen que cambiar el gabinete tienen que cambiar él tiene que volver a ser el presidente que yo ya está ya está negro ya es tarde Alberto en nueve meses se elijó caminó arriba en Esmeril se gastó se gastó ya nadie vos sabés que con la gente en la calle decís Alberto y no te escuchan decís Cristina y se va a presa y decís Alberto y decís ah no me importa que diga que diga lo que quiera es feo es feo porque estás inestable ahora van a salir seguramente de la plía que es la nueva idea del sur de Tinelli van a salir a mentir que no que no la llamaron sé que la llamaron así de simple mira a mí me tiene harto varias cosas de Tinelli primero el histórico miedo a Tinelli que Marcelo y Suar no se ofendan segundo la destrucción de candidatos y presidentes como de la Rúa humillándolo y destruyéndolo en cámara para que se caiga más rápido en un operativo no me equivoco tercero la telpuc cuarto poner o sacar ídolos como por ejemplo el Colorado de Narváez por intermedio de un programa de payasos entonces realmente el daño que le ha hecho a la televisión Marcelo y el daño que le ha hecho gran hermano a la televisión donde han llenado de inútiles haciendo casting la televisión argentina que después salían de gran hermano y le decían que querés ser periodista que querés ser actor que querés ser una vergüenza te acordás de Pepe Parada si claro como no amigo bueno Pepe un día me esperan en la puerta en la radio ahí en Uriarte Nicaragua y me dicen negrito estoy indignado le digo que te pasa Pepe porque estaba loco como un plurero le digo me acaban de rechazar un proyecto para tele que era maravilloso digo donde en América vos sos amigo de Daniel Vila en Chile que se yo le digo pero que programa dice no un programa de entrevistas ¿cómo se llama? media hora parada yo me acuerdo cuando Pepe venía al programa cuando empecé en Canal 2 con Arnequian venía con algún ñato de estos que tenían bailanta y todo y atrás de las cámaras veía que hacía un movimiento y me hacía seria con la guita pagó y venía el morocho y decía nos espero en Pinar de Rocha el domingo que hay un baile y Pepe decía basta pibe afuera 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 pagaste hasta ahí y va muy bien mitad y mitad él y Tito Urovich que me contaba algunas anécdotas de alguien que le molesta que estés en Uruguay ¿alguien que le molesta y yo esté acá? sí uno que hacía fellatio con cuello y corbata ah sí sí el zambullidor que siga en Munro que siga en Munro sí que siga comprando galletitas rotas che ¿cómo va Uruguay? sí porque había una fábrica para dimar en Munro en la esquina de la casa donde donde el costado tenía la bolsa de la galletita rota mucho más barata exactamente Uruguay está bien está tranquilo Uruguay está creciendo aunque pareja mentira y sí con todo lo que se va con toda la gente que se está yendo a poner guita en Uruguay ¿cómo no? sí, sí pero vienen a invertir muchos vienen a invertir no vienen a tomar sol ni cosas por el estilo no, no, no vienen a invertir trasladan su fábrica de hecho Alperin el dueño de Mercado Libre está acá ¿por qué le pegan tanto? varios empresarios están llegando a la Argentina varios pero empresarios enormes ¿por qué le pegan tanto acá en Buenos Aires a Alperin? ¿qué problema tiene? no tengo la menor idea es un exitoso la empresa acá sube más en la bolsa no sé cuándo cuesta ahora pero llegó a gustar mucho más que el producto interno nuestro tuvo mucha persecución por parte hola negro por parte de Grabois para poner un impuesto a la empresa de Alperin por eso se fue Grabois o sea un roñoso te saca a un empresario sí, sí lo trataba de negrero Grabois todo lo que funciona hay que sacarlo así le damos bonos y que la gente cobra con bonos vamos a seguir dando bonos igual negro te digo que la gente ya jagibó no es más boluda se le dio vuelta a la taba no los engañan con nada Ricardo ¿cuánta gente hay frente a tribunales? no, hay cientos de personas y está llegando cada vez más gente sí y hay cientos pocos anoche hubo miles yo tuve pero ahora hay cientos honestamente honestamente yo creo que le pido a la gente dos días de vigilia hasta que esto salga porque a lo mejor si esto sale la gente vuelve ahora si esto no sale se sigue yendo todo el mundo todo el mundo que sirve por supuesto y le dejaremos la casa yo cuando me vaya le dejo la casa al gobernador le voy a tomar la llave y hacerla a tu primo a tu prima algún puntero que tengas y le dejamos si no dejas la semivirti te la ocupan enseguida no, por eso te digo le dejo la llave y digo ocúpenla ustedes yo me voy para otro lado otro país quédense ustedes con la Argentina a ver que producen igualmente convengamos negro que da lástima habiendo conocido el Alberto Fernández que conocimos ver esto yo no sé en qué te has transformado qué te han hecho te acordaron las famosas frases en qué te han convertido en qué te has transformado le decía Mauricio a Scioli a Scioli sí, sí, sí y bueno Scioli ay Dios mío que lo parió y cada nombre que saca de la bolsa es peor que el otro bueno mira Nicolás Machuca que es el experto en planes y todo eso ¿cuántos planes están en vigencia en ese momento? porque acaba de lanzar en Rosario el presidente el plan Detectar ah no, no eso tienen nombres maravillosos yo no sé el que inventa los nombres debe ser millonarios porque todos los días no, pero tenés el plan Detectar el plan Fox el plan FOP el plan CLIN el plan TRON y vos no sabés qué carajo es no, es tratado de recíproco de honestidad de la nación es decir igual que los ministerios ministerio de la palabra ministerio de la palabra del pueblo son unos hijos de puta además yo ya estoy harto de decir no, la casa te la podés comprar con el plan San Moir pero después tenés el fit y el pit que tenés que pagar con el Fox y el pop digo pero qué es esto una canción de Palito Ortega boludo si no la cantidad de trámites que está haciendo la gente es todo mentira sabe hacerlo por internet me llaman todos los días que no saben cómo carajo meterse en el ANSES en el PAMI eso es de pelota el 24 va a pasar el cuarto pago del bono del ANSES 10.000 pesos es un quilombo si la gente quiere encontrar los trámites el 31 de diciembre cuando tiran todos los papeles por la ventanilla de las oficinas públicas ahí están sí agachate ponete el culo arriba empezá a buscar entre los papeles rotos cuál es el que vos presentaste y volvelo a meter por ventanilla hasta el 31 del año que viene y cada vez lo van rompiendo más chicos aprovechemos estamos en Argentina donde todo es válido yo cumple el 16 de octubre ¿ok? sí vos sorteás el reloj el 23 no lo sorteás sorteás el 16 y yo me lo gano listo pero el 16 tenemos la pasta linda bueno las dos cosas las dos cosas la pasta linda y el reloj a ver ganó Oscar Fernández muy bien sí y ganó Oscar González la pasta linda qué lindo y la gente se lo cree la gente se lo va a creer el topado de la pasta linda de ese reloj es el flor de reloj flor de reloj che negrito ¿de qué vas a hablar hoy? hoy tengo primero a Nachito Veare que fue testigo del asesinato del policía lo tengo apenas empiezo el programa después tengo en la vida misma a un actorazo que es el gordo ahí se me fue el nombre perdón perdón por la lupi por la lupi por la lupi por la lupi que lo quiero mucho es un actor de primera y está muy mal económicamente la está pasando para el orto y quiero hablar con él vos sabés que Nacho ayer también vamos a estar pendientes de la corte obviamente ya terminó el acuerdo terminó estamos esperando que la corte comunique que se decidió terminó el acuerdo y se espera un pronunciamiento de la corte por el per salto perdón de los tres jueces que el gobierno quiere desplazar vos sabés que ¿tenés alguna duda? ¿que van a desplazarlo? sí que yo sí ¿que terminan afuera? no, yo creo que si el pueblo está en vigilia los jueces van a saber que tienen que volver a su casa y los vamos a marcar con el dedo ya nombraron ya nombraron en la cámara donde estaba uno de los jueces a una jueza nueva sí, pero dicen que es una mujer muy imparcial bueno, sí pero ya están ocupados las sillas no, no, no es para definir en la cámara negro la tercera jueza que desempata a los otros dos que tenían uno a favor y otro en contra de los jueces a esta la eligieron para desempatar en caso que la corte no decida tiene que decidir la cámara ¿y quién la eligió? no, fue por sorteo pero la verdad bueno, los sorteos creo que vamos a hacerle el 16 de octubre bueno, los sorteos son como los de Ollarbide ¿te acordás? con todas las causas de Cristina iban a Ollarbide todo salió Ollarbide claro tenía toda la bolilla a ver ahí está el Persaltum negro se acaba de aceptar acá se acaba de aceptar el recurso de Persaltum bien todavía no definieron pero aceptaron el recurso de Persaltum es importante este dato sí, se están pasando la pelota nadie quiere agarrar mirá cuando Cristina quiere cambiar los jueces es porque es trucho y cuando los jueces no definen también es trucho mirá la señora acaban de probar el Persaltum entonces de derrotarlo sí sí caramba define la corte suprema hay que esperar vos sabés que yo creo que si dejan a los tres jueces en su cargo sería una fiesta como el 25 de mayo sí donde todos festejaríamos la libertad la democracia el chavo a la corrupción yo creo que y gracias a toda la gente que está en tribunales ocupando su lugar se viene el ataque kirchnerista porque estoy diciendo el título babilíndice al acuerdo suprema abrió el Persaltum y prohibió por el momento reemplazar a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner ahora viene el problema institucional guerra de instituciones bueno la pelearemos pero por lo menos no la van a ganar esos a los pechazos y a las patoteadas a los machos